Hoy, bajo la luna, se vienen unas batallas épicas En primer lugar vamos a matar a una tipeja del cosmos Tipeja o tipejo, me parece que era un tipejo Completaremos una rama entera del cosmos A su vez, nos iremos a la guerra Lucharemos hoy por Esparta Conquistaremos batallas Mataremos a gente, siempre matamos a gente Y continuaremos con una misión Todo eso y más, ya lo verás Vamos, chavales, que estamos aquí Con nuestra Cassandra Bueno, en primer lugar vamos a irnos a por... Dame, Dame, ¿cómo? Midas, a por Midas, ¿por qué? Porque Midas es guay Midas es guay porque nos va a dar el último que necesitamos Para completar el... lo que quiera que nos dé Vale, este era el del veneno, ¿vale? Bueno, pues la armadura especial de veneno La haremos entera, nos la equiparemos en plan por decir Oh, tengo todo lo del veneno, soy un crack Y a su vez, pues nos dará la ubicación secreta de esta muchacha Que, oye, estas dagas lo pintan mal, ¿eh? Más 40% de daño al atacar por detrás O sea, cuando yo les esquivo Y les pego un lechazo, leñazo O como quieras, lechazo Que bonito, ¿no? Que sí, perdió Por detrás, mira, que quita 1.44 de DPS Vamos ahí arriba, a tope Así que nada, del tirón No me entretengo más Vamos a por... Con toda la calma del mundo Mucho soldado Nosotros de Strangis De hecho, ¿puedo subirme? La cultura para arriba, que saldrá ¿Puedo subir? Buena, casa Buena, casa ¿Y un flechazo te mato? No ¡A la midas! Yo soy más de Norauto A ver, calma, calma, calma Tengo que confirmar la muerte Si no os importa, ¿vale? Entonces, necesito un poquito de espacio Para poder confirmar la muerte No, me he curado Dios, vale Vale, os comento Me he cambiado las habilidades de sitio ¿Vale? Las he centrado en un lado y demás Entonces, ahora tengo que centrarme bien Donde tengo todo Porque aparte, no he practicado Ni nada para acostumbrarme a ellas Así que ahora mismo puedo flipar Vale Le estoy dando a curarme constantemente Y no... Venga, que quemo con el calderito ese A ver Calmaos Sé que estáis todos impacientes por morir Toma Vale Ahora es el 3 Esa es la que yo quería Gracias Confirmamos la muerte Y nos largamos de aquí Un momento que estoy confirmando la muerte Gracias Gracias Muerte confirmada Hasta luego Tú vas a pillar ¿Vale? O sea He decidido que tú vas a pillar Bueno, que lo mismo me voy ya de aquí Venga, vale Nos vamos Sí, sí Dinero fácil Súper guay No te preocupes Crack Que nos vamos de aquí Vale, aquí tengo Bueno, misiones secundarias Por cierto He subido al nivel ya 29 Haciendo misiones de estas secundarias a tope Que nos da mazo de vidilla Vamos a irnos aquí A atacar al ejército Y así nos alejamos de aquí Crack Luego vendrá por ti A ver Tengo que irme Por... Tengo que irme Quieto Tengo que irme Se me ha quitado Ah, no Ahí Vale, vale, vale La casa del líder Esta es la casa del líder Aquí te venden las ofertas Esto está lleno de... ¿Eh? Está el de Midas Yo es que soy más de Norauto Está el líder Ahora vamos a ir a buscar el Carrefour Vamos Vamos, hijo Siempre que pasemos por un herrero Me gusta bajar Y comprarle cosas que no tiene Voy a comprarle madera A ver como no tiene Están pensando en hacer actualizaciones En la que... Dijéramos que comprar madera Sea más accesible Pero bueno Ahí andan pensándolo Vamos Venga, Fobos Dale cañita Vamos, cañita brava A ver, ahora es cuando corre Yo digo Dale cañita brava Y tú empiezas a correr a tope Fobos Como si no hubiese un mañana O sea Los persigue una tormenta de fuego ¡Ese es! Ahí las pillas Ahí las pillas El fuego te da miedo ¿Eh? Ya la... Deja que salte ¡Yija! Vale Vengo a luchar No voy a inclinar la balanza a nuestro favor Voy a ganar tu guerra yo sola Yo no soy cualquier ayuda Yo soy la ayuda que tú necesitas Uf, que de azulitos veo, ¿no? Venga, esta va a ser la buena para acostumbrarme Venga, una sí, dos, ¿no? ¿No? Vale, es el tres, ¿no? Vale, tres Uno, quitar escudo Tengo que acostumbrarme a esto Vale Perfecto A ver, ¿dónde hay? Aquí, aquí Un capi, un capi Espera, crack Estoy con tu capi Déjame un momento Venga Estas que sí, venga Dame un segundo A ver, espera Que acabo contigo Vamos a curarnos No me curó, no hace falta Ok A ver Vamos a buscar al otro capi Mientras me cargo a estos dos Esa es la buena Esa es la buena Venga, remato Remato y remato Venga, otro capi Otro capi, capi Ahí lo tenemos A ver, crack ¿No podéis? Ya me ocupo yo, tranquilos Uf, chaval Uf, chaval Madre mía Otro capitán Otro capitán A ver, ¿me puedes decir Dónde está tu otro capitán? Crack Es que lo estoy buscando Un oflita de estos aquí Venga, lo loco A ver, ¿dónde está otro capitán? Capitán Capitán ¿Dónde estás, capitán? Lopetegui 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 Jodio, chaval Vale, creo que lo he encontrado ¿Cuándo? ¿Dónde está, crack? A ver ¿Qué? ¿Tienes un escudito? Mira, pum Te lo reviento en la cara ¿Qué tiene? ¿Que necesitas ayuda? ¿O qué? Toma Eso por pedir ayuda A ver, crack Quítate el escudito Que luego estorba Un pujo Eso ha sido de gratis, ¿eh? No te preocupes Vamos, crack Nivel 28 Esa es la buena Oye, ¿qué me has dado? A ver, a ver, a ver Calma Calma, calma Calma, calma Se me equivoco de teclas Y la liamos Uf, qué buena Uf, qué buena ¿Has visto eso? Pues es lo mismo que te voy a hacer a ti ¿Ya me puedo mover? Gracias No me he dejado moverme Uf, está como haciendo paradigmas ahí Ay, esa es la buena Ya empieza a controlar esto ¡Vamos! Uf, cómo ha dolido eso, ¿eh? Venga, vamos Seguid con la misma Yo sigo con la misma RK, ¿eh? Mira, mira qué buena es esta ¡Aaah! Vamos Bailemos al son de todos los azulitos Uf, espera, espera, espera Ahora, ahora, ahora Esa es la buena ¡Vamos, niño! Mercenario derrotado ¡Vamos, crack! ¡Aaah! ¿Atacas o no? Claro, por la espalda Como debes, ¿eh? Ya que críticos hago cuando Me pongo por la espalda ¿Sabes? Necesito A ver ¡Ojo! Vale Un momento, chavales Ahora vuelvo Te he dicho que un momento ¡Hombre! Bueno, ya Gracias Voy a por ti ¡Voy a por ti! ¡Vas a pillar! Pero no me abandones, crack ¿Cómo me ha abandonado el otro, no? Venga, yo Ya le pego yo Ya le pego yo a todo Pero sé que tengo que pegarle No os preocupéis Así soy yo ¡Vamos! ¡Uf! ¡Cómo pillan, ¿no? ¡Qué gusto me da! ¡Qué pillen tanto! ¡Pera, pera, pera! ¡Pera, pera! ¿Dónde vas, crack? ¡Surprise! ¡Madafucker! ¡Venga, eh! ¡Mira! ¡Buah! ¡Bodo superguerrero! Vas a pillar Como si no hubiese un mañana ¡Vamos! Que os vea a todos igual Del mismo color Porque estoy un superguerrero Y cuando estoy un superguerrero ¡Ay! Dale al bueno Dale al bueno ¡Ay! ¡No! ¡Ese no, hombre! Es que hay tanta gente en medio Ya no distingo ¡Venga, chavales! ¡Está la victoria complicada, eh! ¡Venga! ¡Yo doy a los míos! ¡Yo doy a todos! ¿Dónde estás, crack? ¿Dónde está? ¿Ha muerto? ¿Le he matado? A ver, voy a empezar a matar De estos azules Porque al final Perdemos la guerra ¿Sabéis? Venga No perdamos tiempo Voy a curarme una vez Por si acaso Venga, ahí A ver ¿Qué hacéis? Dejarle ¡Uf! Chavala Que la habéis dado Venga, rápido Va Está la guerra ahí Como muy igualada ¿No? A ver Que quitas el escudo Ahora Venga Y me da otro ¿En serio, tío? Iba a darle a curar Y me he equivocado ¿Sabes? Soy así de guay Y ahora que estás ahí Esa es la buena Vale Ya Ya he Equilibrado Dios Quitadme el escudo, tío Es que Es que pesado Sois con el escudo Ahí Vale Ahora sí Ahora sí Menudo capón Le he dado ese Se quedará pillado Habremos ganado la guerra Ven aquí ¿Dónde vas? ¡Cobarde! Un flechazo Le he dado Vamos Soldados eliminados 19 Capitanes eliminados 4 Es que si me centro En los capitanes Tío A ver los soldadillos Pues es lo que tiene ¿Ves cómo iba a ganar yo La guerra? ¡Aaah! Soy un cracking Del universo Espartao Se ha dado territorio ¿Eh? Soy la caña Pues nada A recoger botines Pocos muertos ¿Eh? Si yo solo he dejado Más que todos estos Vamos Bye La recompensa De la guerrita Venga Casandra Que tú puedes Muy bien Muy rico Muy fresquito Pues no empezamos Nada mal Vamos a ir temiendo Recoger un poquito Las recompensas Venga Vamos a estar aquí Dándole duro Vale Eh Venga Y esto es por aquí Tampoco hace falta ¿No? Vale Ya está Perfecto Ok Bueno pues hemos hecho La guerra Así que ahora Nos vamos a esta misióncilla De aquí ¿Puede hijo? Espera Espera que no hay mano Nivel 30 Va cantando ¿Onda? Va to happy Eh Pues hala Ahí va la mercenaria To happy Va cantando Porque sabía Que no le iba a destrozar La vida Es que realmente Cuando está Por niveles Por encima A ver Uno No pasaría nada Podría haberle reventado La vida Y no hubiese Pasado absolutamente nada Mis dios Ayúdame No te preocupes Ahora hacemos algo Digo Lo que sea Venga va Ayuda Ayuda por favor Y se lo han cargado ¿Has dicho? ¿Has dicho el bosque? Por favor Por favor Tengo una hija Lo que haces ¿Qué haces? ¿Qué haces? Los niños Que no me toque el lobo Bueno En cuanto salvaste a la niña No puedes evitar hacer lo correcto ¿Cómo lo sabía? ¡Curisys! Sal de aquí Estaba clarísimo Es un honor ¿Estás loca? Eso ya está claro Eso ya está claro Vengaré a mi hermano Por todo lo que le has hecho sufrir Se acabó crisis Vas a morir Por lo que le hiciste a mi familia Vengaré a mi hermano Muy bien Si quieres ser un agente del caos Si quieres ser una asesina Mata muchacha Podrías haberse unido a mi Tus deseos Son órdenes Cuidado Cuidado ahí Que la que me acaban de dar Menuda Ah que sigue No No sigue vivo Nada Es un orgullo A ver Necesito Uno Ahí Esa es la buena Vale Vale Efectivamente Te quito Vale Tengo que tener mucho cuidado Porque esto pega muy fuerte Mira lo que si pega fuerte Anda Sorpresa ¿Eh? Calma Vale Dale unos golpecitos fuertes Aquí al colega del culto Esquivas ahí A la que vuelves Y le destrozas la vida No A esto le llamo pelear Crack Mira Esto va muy mal Pero para ti A esto le llamo yo pelear Eh Bricas Córtale el cuello Córtale el cuello Voy a destruir el culto Que es en lo que crees Que te va a doler No me detendré Hasta que todos los miembros del culto Se hayan cruzado Con mi lanza Os borraré De la paz De la tierra ¿Y dónde Casandra? Por mi madre Y por todas las familias Que has destruido Vamos Vente arriba Casandra Esa es la buena Se acabó la crisis Venga hombre 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 El nombre mola A la ahí Castilla contra la pared A mirarle los musculacos Al hombrecillo del fondo Ya sé quién eres Listo para desvelar Tengo todas las pistas Y me interesan mucho tus dagas Nix la sombra Tengo una habilidad Que se llama Nix O sea que ojito contigo Y no es coña Hemos subido de nivel Hemos subido de nivel Sombra de Nix O sea que la Nix Esta Ojito cuidado Por cierto Puedo subir ya un nivel La lanza ¿Vale? Del tirón Y puedo subir un nivel Más hemos dicho Tengo un punto de habilidad Vale En el anterior nivel Que no lo visteis Subí sombra de asesino ¿Vale? Para tener ya a tope En plan asesino Este Es que lo utilizo muy poco Quizá debería utilizarlo Un poco más Pero bueno Podré intentar Dar golpes más poderosos Y luego a ver Ya tengo mejorado Ataque y defensa Hasta que no mejore la lanza Estos dos Es que Este a lo mejor Lo utilizo más Este solo para empujarles Este no me deja Este no me deja Siete segundos Pegándoles y recuperando Estamina No está nada mal ¿Eh? Luego la otra opción Es subirle un nivel A esto Que a su vez Me da que cuando Se me quede La barra de estamina Sin completar a tope Y no estoy luchándome La completa Con lo cual Eso siempre Siempre uno de estamina Me puede dar Y oye Pues empiezo Con una ventaja Y luego pues ya tengo Estas más poderosas Pero yo creo que Esta Esta es una de las Que más uso ahora Para darle estraya Así que yo creo Que está muy bien Usar esta Vale Pues Ojo Guanteletes Guanteleteleteletete Guanteleteletetele Y me lo da de nivel 28 Así que Tope guay Ya tengo Es verdad Ya tengo Todo esto ¿No? A ver Esta es la de Guantes venenosos Gameboy inmontar Espartano La de la víbora Me parece que da este Este Del veneno Es este Cinturón repelente Este por otro lado Y a fuego No le puedo poner nada Ahora mismo Si tengo veneno Me lo pongo Y te reviento Y subo otro nivel Ah no Ese que subió ya Vale Baile de fin de curso ¿Por qué? Porque me he vestido Vamos a Vamos a verlo bien Loco Ahí tenemos Esta es la nueva moda Del veneno Uf que sensibilidad Tiene esto Más grande ¿No? Que viene el lobo A comerte Menudo tacos Tiene el lobo ¿Eh? Madre mía Bueno pues nada Este es el set Del veneno ¿Vale? Por si a ti Lo que te mola Es darle duro Al venenito Pues este es el set Del veneno Voy a quitar esta cámara Que va súper rápida Así se ve mucho mejor Vale Las botas Todo tal Medalla desbloqueada Asesino Pues ni tan mal ¿No? Vale pues igual que la he visto Ahora se supone Que tengo más 10 A los efectos del daño Por intoxicación Y debilitamiento O sea que ahora me pongo el veneno Y soy el crack del amo De todo A ver La capucha Me la puedo Dejar ¿No? Total 28 Es la que más tengo Esta Buena La capucha Me la dejo Ya que me la acaban de dar Me la dejo Luego los guanteletes Casi prefiero La adrenalina Por crítico ¿Sabes? Adrenalina Por crítico Me interesa más Luego por aquí Tengo esta Aquí dejamos Esta 28 Sin más Vamos a ir dejando El resto La dejamos Tal cual Aquí que tengo Más picecillas ¿No? Son 7 por nivel Ya tengo 9 Con lo cual Vamos fenomenal Más cosillas ¿Qué armas me han dado? Uf 12 de daño Con dagas Daño animal Y a su vez Daño por combate Perfecto ¿Qué más? ¿Alguna más? Esta por aquí Y ya está ¿No? Ni tan mal La espada me voy a cambiar ya A la de daño por fuego Por combate Y demás Ok Muy bien Pues continuemos Para bingo Y quien dijo bingo Digo ¿Qué hago ahora? Esta es una recompensa Que es de matar A un mercenario Pero es nivel 38 ¿Sabes? Entonces con lo cual Caquita 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 Vale Pues aparte de esta misión De Quiero irme A una misión principal Vale A ver Tenemos aquí Nivel 38 Aquí tenemos Podemos hacer un viaje rápido Y subir un nivel a la lanza Para que quite más O puede Esperarme un poquito Y ya está Sin más Vale Nivel 37 Con lo cual Aquí no nos interesa Ir todavía Nivel recomendado 37 Encuentre caza A la osa Nada por aquí Nada El mercenario tiene Nivel 32 Somos nivel 30 Son dos por encima Con lo cual Nos va a llevar un ratito Matarle Podemos ir a la fragua De festo ¿No? En plan Echar un vistazo rápido A la fragua De festo Ahí A ver A ver Que tal Va la cosa Y luego A ver En las misiones principales Que nos piden A ver ¿Dónde sería La misión principal? No me la marca así En grande ¿No? Así Aquí En Atica O sea Tendría que volver aquí A Atica Para matar a Nyx La sombra Que también está aquí Y luego Era como si los propósitos De los dioses Hubieran infectado Y maldecido a Atenas Con la plaga Tras hallar las pistas Que necesitaban Para encontrar a su madre Cassandra Volvió a buscar A Aspasia Pues podemos Volver a hablar Con Aspasia Venga Un viaje rápido Para ver a Aspasia Ya iré Completando el resto Pues nada Ojito Aspasia Febe Tiene escala de susto ¿Eh? Vaya cara de susto Apuesto Loco Tantos enfermos ¿No? Vale No sé Muy ¿Dónde estamos? Ok La enfermedad Se propaga Vale Vamos a ver Que nos cuenta Sobre la enfermedad Y después ¡Ojo ratas! Uy Sí coge la rata ¡Ojo ratas! Uy Se esconde la rata Vale Vamos a ver Que nos cuenta Con la enfermedad Esto A ver Que pasa Hipócrates Me alegro de verte De verdad Mira alrededor Atenas se muere A ver Que está pasando aquí ¿Qué crees que está pasando? No lo sé Lo que sé Es que mata Sin discriminar A nadie Ricos Pobres Reyes O granjeros Y no puedo ¿Qué le pasa ¿Qué le pasa a todo el mundo? Aparte de que se muera ¿Qué sucede con las víctimas? Erupciones supurantes Fiebres altas Palidez Y sudoración Muchos mueren En sus propios excrementos Vale No se puede hacer nada Trataré de aliviar el sufrimiento Las excreciones de las víctimas Propagan la plaga Estoy seguro Hay que quemar los cuerpos Tu compasión por la gente Siempre me ha inspirado Por desgracia Compasión es todo cuanto puedo dar Los dioses me demostraron Lo arrogante que soy Somos mortales Y a los dioses Les gusta recordárnoslo Ayúdame a quemar los cuerpos Cassandra Hay fanáticos en las calles Que me lo quieren impedir ¿Qué fanáticos? Los seguidores de Ares Locos supersticiosos Creen que quemar a los muertos Es sacrilegio Y me atacaron ¿Puedes creerlo? Pues sí Aquí están todos locos Los seguidores de Ares No me preocupan Quemaré a los muertos ¿Quién me va a atacar un perro? ¿Vean a atacarme un perro? Porque el perro lo vale Y otro perro A ver ¿Qué os manda vuestros dueños? Pues lo siento por vosotros Animalillos crueles Por favor Quema los cuerpos Y cuidado con los fanáticos No puedo perderte Ahí va Así llegues a la desempaz Venga Vamos Ay Pues lo quiero desde lejos Porque tengo una fuerza sobrehumana Vamos A ver Ah, digo que no se quema No pasa nada Oye, ¿y si? ¿Y si lo hago así Termino antes? A ver ¿Sois tolilis o qué? Toma Pringao Soy más listo que vosotros Ya está, ¿no? Más cuerpos Hay más cuerpos Más cuerpos No vais a impedir Que queme los cuerpos Ay, que te vuelve el perro Pringao Madre mía Que duro ha sido eso, ¿no? Pues eso más todavía Me gusta rematarle Sin tocarle Madre mía Increíble Hala Aquí están todos ¿Listo? Venga Pues ya está Rápido y sencillo ¿Tengo que hablar contigo? No hace falta ¿No? Ya me da la gracia más tarde, ¿no? Venga Pues sigo lo mío Vamos a Spacia Y... Y suerte con la cura Me parece que está la cosa complicada Las enfermedades se propagan por el mundo Pero no pasa nada A Spacia A Spacia Ojo Mira quién está ahí Dime, Febe Casandra Has vuelto Debo irme, perdón Espera ¿Dónde? Ahora vuelvo Te veo donde a Spacia Te pareces demasiado a mí Un poquito Amigos Y estáis En vuestro derecho ¿Qué te pasa, creyón? No Esperaba verte ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees que estás haciendo? Estás trastornando a la gente Esto Esto no es nada Atenas Volverá a ser grande Comprended Que Pericles Está enfermo No le culpéis Pericles Está enfermo ¿Y tú? ¿Cómo estás, colega? Eh... ¿Por qué no entras por la puerta? Me pregunto Ah, vale Gracias Hola Aspasia Oh, Casandra Has vuelto a Atenas Sí, tenéis el patio revuelto, ¿no? Todos los restos El mundo que conocimos Se desmorona No tiene buena pinta, ¿no? Violencia y ruido Como en un campo de batalla Quieren la cabeza de Pericles Como si pudiese controlar esta catástrofe Nadie está preparado para el fin del mundo Vení a hablar contigo Averigüe cosas sobre mi madre Su nombre, el de su nave Casandra, no es el momento Pericles se muere No quiere verme No deja entrar a Hipócrates Solo balbucea que quiere ir a su Partenón A ver No tiene pinta de querer hablar Así que vamos a ser un poquito sensibles Pericles es fuerte Vencerá la enfermedad Oíste a la turba No puede defenderse Morirá sin gloria Atenas lo conoce desde antes que la plaga Dio voz al pueblo Sus logros hablarán por él Pericles necesita tratamiento Pero no quiere dejarme entrar Él te respeta Podrías ir tú Podría probar Si lo logras Buscaré un momento para hablar de tu madre Ahora te necesita Vale la pena Me parece bien A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué puerta es? Izquierda, derecha, arriba, ¿no? Casandra, ¿eres capaz de...? Sí, eres capaz ¿Cómo no vas a ser capaz, Casandra? Di que sí Tú no usas puertas Tú entras Tú las creas Toc, toc, toc ¿Anda? De gratis Es vergonzoso Que alguien tan fuerte Me vea así Tienes mal aspecto Bah, venga, tienes buen aspecto Si es que al final soy un perca Estás tan lozano como siempre Dile eso a Aspasia Así no se preocupará tanto Traje fármacos Ah, sí Suele ser Febe la que me los trae Me mantienen vivo Cosa que no puedo decir de mi ciudad Es una sombra de lo que fue Ahora pertenecerá a Cleón Tendrá que sacarla de este terrible estado Quisiera verla con mis ojos Ven al balcón Todo ha cambiado Ni siquiera puedo mirar a la muerte a la cara Si te viese Hipócrates Te recuperarías antes Es mi hora La plaga no discrimina He fallado a Atenas Al pueblo A Aspasia No es cierto Gracias Pero he perdido Aspasia necesita protección Y Atenas Creía haber dado mucho a Atenea Pero parece que no Debería estar en las calles Te arrollarían Hay revueltas Y Cleón no hace nada Para aplacarlas Gracias a los dioses No me verá así Lo único que puedo agradecer Me han traicionado No culpes a los dioses Crack Mira que mirada tiene De 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 asquete De viejo asqueado En plan de No puedo con mi vida No es culpa de los dioses Es el mundo Está cabeza abajo El sino de Atenas Es caer Solo nos queda esperar Vuelve dentro Debes descansar Tendría que estar En el Partenón Mi mayor legado A Atenas Atenea nos bendeciría Pero Aspasia Aspasia tiene razón Casi siempre Pero esta vez no Si Entraré Gracias Casandra Dile a Aspasia Que fui bueno Y tomé mis medicinas Lo haré Bueno Pues el viejo Se ha cansado de luchar Pues a hablar con Aspasia Aspasia Medicamento entregado Hablamos de mi madre Pericles me dejó entrar Se medicó sin rechistar Gracias ¿Ocurre algo? Cebe debería haber vuelto La vi entre la muchedumbre ¿La enviaste a algún lado? La envié con Anastasio Para contratar un barco Cuando Pericles recupere fuerzas Nos iremos de Atenas Sin falta Pero no ha vuelto Seguro que está bien Venga va a volver ¿Te contó Pericles Lo que le dije Del culto en Atenas? Ese culto Creía que eran Delirios febriles Es cierto Pero Febe es lista Sabrá regresar Eso espero Iré a buscarla ¿Dónde vive Anastasio? Frente al Odeón De Pericles Jaire Venga A mi Febe no me la toquéis ¿Eh? ¿Cómo se sale de aquí? Por favor La salida Alguien me Ya me burlas Busco yo No os preocupéis Nada Tranquilos De gratis Vamos Cassandra Holmes Comienza de nuevo Vamos a buscar A Febe Febe tranquila Llegaré No sé que año Ni que día Llegaré Escusa Escucha Eso que son muertos Nada Tranquilo Ya me ocupo yo Ya me darás las gracias luego Vamos Haciendo el bien por el pueblo Así soy yo Anastasia Vamos 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 150 metros Llamo ahí caro Es que estoy muy lejos todavía ¿Qué tenéis? Carros y carros de muertos Tranquilos Ojo Bueno Tranquilos Espérate Ahora sí Ya les quemo yo A todos Tranquilo No agonices más Ya me ocupo yo Ojo Ojo Quien está Uf Me pilla de camino No sé dónde iba Todo esto ya ¿Dónde iba yo Con mi vida? Uf ¿Dónde iba yo? ¿Quién sabe dónde iba yo? Ah sí A buscar a Febe ¡Febe! ¿Dónde está el puerto De la Febe Esta? El mapa Misiones Todo ¿Todo? ¿Sólo tengo una misión? ¿Y el resto? ¿Qué ha pasado con ellas? Bueno La tendrá la muchacha esta Voy a llamar a Icaro Vale Perfecto ¿Y sabes quién es esta, no? Y está aquí sola Desamparada Oye ¿Por qué no te la cargas? Ahí ¡Hola! ¿Sabes quién soy? Soy la que te va a reventar la vida Nada, de gratis, eh Nada, eh Tú tranquila No hace falta ni que me cueste Vale No pares de moverte Ok Nada, tranquila Ya me curo yo O sea que tienes la habilidad de Nix Por eso te llamas sombra de Nix Uf, te quitas un cacharrillo Por el golpe que das Así que ojito cuidado ahí ¡Anda! Esa no te la esperabas He estado estudiando tu forma de atacar Y la de curarme también Esta es como te veo Ahora es el momento Es el momento Una de ahí ¡Ay! ¡Qué grande! ¡Qué grande! No, 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 no No es tan grande No es tan grande A ver, curate Primero vamos a asegurar esto Vamos a asegurar esto ¿Qué? ¿Dónde está la flecha? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está la flecha? ¿Aquí o aquí? ¡Uf! ¡Uf! Momento tenso, momento tenso ¡Vamos! ¡Te reviento la vida! ¡Uf! Confirmamos muerte Con un ataque superpoderoso ¡Yijaa! Vista sobre un maestro de culto ¡Oh! 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 ¡Nada, Nyx! ¡Tranquila! ¡Qué poca guerra más da, Nyx! He notado esto como un poco descafeinado A ver Tenemos información ¡Uy! Nos faltan dos Y sabemos quién eres tú Impide ejecutar críticos ¡Holo! Convierte la probabilidad de crítico En daño E impide O sea, no pueden hacer criticazos ¡Madre mía! ¡Qué grande es eso, ¿no? ¿Y tú qué? ¿Y tú? Pues eso ¿Quién serás tú? Yo tengo una ligera idea De quién puede ser Pero Me la guardo Porque lo mismo Nos falta mucha trama Bueno, bueno Y poco se habla De toda una rama del culto Fuera, ¿eh? No se sabe cómo se llama esta rama, ¿no? Empezamos con el... Con el penoso Y pim, pam, pim, pam, pim, pam, pum, ¿eh? Bocadillo de atún en un momento Ojito, ojito Y ahí estos dos Nos quedan ahí menos, ¿eh? ¡Uf! ¿Cómo vamos, niño? ¿Cómo vamos? Equipados Ya ves Daño a tope Un bastón raro Un día me voy a poner las armas torradas estas Y vamos a reventar la vida a la gente ¡Vamos! No me la quiero llevar a ningún lado ¡Venga! ¡Febe, hija! Voy a por ti Vamos a estrenar las vagas A ver, venga por Febe Como si no hubiese un mañana Me da igual cuántos estéis aquí dentro Ya robo yo Por los dioses ¿Qué ha pasado? Madre mía, chabala Que salió aquí, ¿no? Suerte que Febe no estaba aquí Espero que esté bien ¡Hola! ¡Hola, Cassandra! Cassandra Holmes Actúa de nuevo Qué salvajada Quieren mandar un mensaje Sí Mensaje recibido Hay que buscar a Febe Que no está aquí ¿Qué nos está ejecutando su amenaza? Investigar la sala Investigar A ver, aquí nos encontramos afuera Protege a Febe de los guardias del culto ¡Espera, Febe! O me toquéis a Febe Os reviento la vida ¿Dónde está Febe? ¿Dónde está Febe? ¿Dónde está Febe? Estoy quitando la vida Y no puedes ni moverte, eh Nada, eh De gratis Mira cómo miran tus colegas, eh Lo de protegeros aquí Por cierto, no se ve un fijo, eh Nada, gracias Venga, tú tienes familia Sí Pues también me encargaré de ella Después Si tienes algo que ver Si no, no, tampoco ¡No! No le des el crítico fuerte al otro A ver Ah, que tú tienes el escudo Te he dicho Te iba a quitar el escudo Pero no lo tenía Sí, sí, sí ¿Ya? ¿Te has quedado a gusto? Me toca Muérete 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 Bueno, pues no se muere A ver Que mueras, hombre, tío Lo que le ha costado Hola, Febe ¿Dónde estabas, Febe, tío? Si no te he visto ¡Adiós! Hace un momento Estaba andando ¡Ay, guau! ¡Qué bajón! ¡Yo te saludo! ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! ¡Buy bien! ¡Suscríbete! ¡Adiós, llame! ¿Te encuentras bien? ¿No? Tengo que hablar con Aspasia. Hay que dar antes con Pericles. No está. ¡Me importa una mierda! ¡Dime dónde está Aspasia! O te revienta el cuello. Lo siento, Bebe. Aspasia fue al Partenón en busca de Pericles. Estará allí. Creo que iremos con ella. Muy bien, amigo. Muy bien. ¡Menudo bajón me acaba de dar! A ver si esto me anima. No, no me anima. ¡Uf! Estoy de bajón, ¿eh? Pero de bajón bajón ahora mismo. O sea, pero ¿por qué Febe? O sea, vamos a ver. ¿Qué acabamos de perder a Febe? No puedo. No puedo con mi vida. Me voy a llorar a un rincón solo. Adiós. No puedo con mi vida.